Voz Pajo Luz de Dios es en su pueblo Fue redimido por el Señor Gloriosa es su bondad Tiempos de amor Hoy manifestó Enseñanos a contar Nuestros días Que traigamos al corazón Sabiduría Siempre habrá Bendición Y por siempre Tú Eres Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Gracias por ver el video